Rubén está trayendo unos aportes a las instituciones que venimos gestionando juntos. La gente nos trae sus inquietudes, yo se las transmito al senador y hoy, gracias a Dios, tratando de cumplir como lo hace siempre con los mismos. Y le vengo a mostrar el avance que venimos haciendo en el polideportivo, que el cerramiento era algo que le venía manifestando, la necesidad de que me dé una mano para poder cerrarlo, generosamente, gracias a Dios, nos dio el aporte para comprar los materiales para el cerramiento. Y bueno, estamos cumpliendo un sueño, así que en poco tiempo más ya vamos a estar cerrando gran parte de este anhelo que tanto queríamos todos. ¿Es una obra de qué cantidad de metros cuadrados y comenzó hace cuánto? 600 metros cuadrados, desde que comenzamos el gimnasio, por allá de fines de 2017. Bueno, siempre, como digo, nos cuesta un montón. La idea es de este año poder cumplir este sueño y bueno, gracias al aporte del senador Rubén, nos da la oportunidad de avanzar este paso agigantado que no solamente cubriría necesidades deportivas que llevamos dentro de la localidad, sino también la parte educativa, que son los que también ocupan este predio. Nosotros les cedemos el espacio para que hagan su actividad deportiva, pero también puede cumplir muchísimas funciones, aparte de las deportivas, la parte social, la idea de compartirlo también con las instituciones de la localidad para que puedan desarrollar lo que necesiten con el espacio que tenemos. Senador Pirola, estos aportes se ven plasmados en obras, obras que se pasan a, no a supervisar, pero sí a observar un avance que va a cambiar un poco la dinámica del propio pueblo. Sí, bueno, buenos días. La verdad, primero agradecerle a Daniel por siempre permitirnos ser parte de cada uno de sus proyectos, de ese trabajo conjunto que nosotros desarrollamos, una mirada que tenemos de hacer por nuestro departamento y cada una de nuestras comunidades. Y por supuesto que lo que hacemos es vamos viendo el pulso y la evolución de cada una de las obras en cada una de nuestras comunidades. Y aquí Daniel le está poniendo mucho esfuerzo, mucho trabajo. Hemos recorrido varias de las instituciones, nos sumamos con aporte, pero particularmente este es un objetivo que anhelamos poder concretar por esa razón, como siempre decimos, buscando la posibilidad de sumar. Nos hemos hecho cargo de un aporte también para que podamos seguir avanzando en este gran esfuerzo que viene haciendo Daniel, todo el equipo de la coluna y todos los habitantes del San Jerónimo del Sauce para que tengamos un espacio, como decía Daniel, que no solo tiene que ver con la cuestión, digamos, deportiva, sino también la educativa. Venimos de las dos escuelas, de la primaria y la secundaria, justamente era uno de los temas que hablábamos, la posibilidad de compartir espacios y sustituir de mejores lugares para que nuestros chicos tengan la posibilidad de desarrollar su deporte. También teniendo una mano a la Escuela de Danza Política Samaiqué, que también toma parte del asunto cultural y educativo de la localidad. Sí, así es. La verdad es que trabajamos con todas, vamos a estar en la Escuela de la Vigilancia en un ratito. Esto tiene que ver con una agenda que nosotros hemos podido definir desde hace mucho tiempo y que se interpretó la manera de hacer. Daniel es uno de los presidentes comunales con quienes estamos en contacto permanente, tratando de vincularnos, diríamos, para dar respuestas. Muchas veces es quien nos acerca, la mayoría de las veces, las inquietudes de nuestras instituciones y la posibilidad de trabajarlo junto, porque aquí hay un esfuerzo que tiene que ver con la posibilidad de nuestro lugar de brindarles aportes, pero siempre. A cada uno de esos aportes hay una suma que tiene que ver con también aportes, la posibilidad de darle mano de obra, del trabajo conjunto desde la comuna. Así que nosotros seguimos focalizando sobre esto porque creemos que, sin duda, es el crecimiento de nuestras comunidades por donde debe pasar.